Hola soy Epe Arboleda y esto es un día como hoy en la historia. El 7 de mayo del año 351 de la era común, el César Constancio Galo elegía a Antioquía como la nueva capital del imperio bizantino. Un día como hoy, pero de 1762 en Italia, se inauguraba el acueducto carolino, proyectado por Luigi Bambitieri. Es el acueducto que proporcionaba el agua a Reya di Cacerta, tomándola de las fuentes del monte Taburno y transportándola en su mayor parte enterrado a lo largo de 38 kilómetros. Este acueducto fue encargado por el rey Carlos III de España. El 7 de mayo, pero de 1824 en Viena, Beethoven estrenaba su novena sinfonía. Un día como hoy, pero en 1881 en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Dardo Rocha, fundador de la ciudad, ordenaba mediante decreto la construcción del Observatorio Astronómico de La Plata. Y un 7 de mayo, pero de 1891 en Madrid, se colocaba la primera piedra del edificio de la RAE, la Real Academia Española.